En las noticias de hoy, Barça confirma que va por tres más. ¡Ya arrancó la Champions! Además, PSG le haría extrañas y ridículos prohibiciones a Mbappé. Con esto y más, comenzamos Game News. Hoy es martes de 2 por 1 para Messi de premio doble. La Biaso despide sus buenas vacaciones y ahora apunta a su llegada a Miami y se dispone a afrontar su nuevo red. Y en Miami le tienen dos regalitos para su llegada que sea todavía más emocionante. El primero es un espectacular e increíble mural de 20 metros que inauguraron en Miami para darle la bienvenida a Leo. Será un nuevo atractivo turístico en la ciudad y el mural fue supervisado por Beckham para que quedara completamente bien hecho y perfecto. El segundo es que el periodista César Luis Merlo ha confirmado que Jordi Alba está a mínimos detalles de ser jugador de Miami y se reunirá con su gran amigo Messi. Alba ha despreciado ofertas de Arabia, de Benfica, de Inter de Milán para ir a la MLS. Se nos viene el amigos de Messi FC, Busquets, Alba y Messi. Gambeteros oficialmente ha iniciado la Champions. Hoy volvieron las noches mágicas. Se jugarán los primeros juegos de la ronda de clasificación para conseguir un puesto en la fase de grupos. Aquí es donde 30 equipos buscan los últimos 6 lugares en grupos. Aquí les van los resultados. El Urartu perdió 1-0 en casa del Sirinsky Mostar. Karavax fue a pegarle 2-1 a Linco Red Imps. Además, empate a 0 entre Zahiris, Vilnius y Estruga. Maccabi Haifa goleó a domicilio 4-0 al Hamrun Spartans. Rakov le ganó 1-0 a Flora Tallinn. Olimpija le pegó 2-1 al Balmiera. Balcani 2-0 al Ludogorés. Klatsbyk empató a 0 con Fenerbahors. Partizani igualó a 1 con Bate Borisov. Y el Breda Vlick le ganó 1-0 al Shamrock Roberts. Así ha iniciado la Champions Gambeteros. Todo el mundo habla de Mbappé al Real Madrid. Menos en el Madrid. Y esa es la realidad, Gambeteros. Cuenta el medio Sport y medios franceses que la realidad es que no hay ninguna negociación entre el PSG y el Madrid por Mbappé. Pues el deseo del jugador es seguir un año más en el París. Pero también el Madrid está armando una estrategia silenciosa. Ellos no se inmutan, se mantienen silenciosos. Y ahí les va porque es una estrategia interesante. O al menos eso parece. Madrid no se mueve. Está dejando que medios desesperen al PSG y al propio Mbappé, entre tantos rumores. Y en esa desesperación pueden pasar dos cosas. Mbappé y PSG rompen de plan. Y ahora Kylian se ofrece a ir al Madrid. O el PSG se harta y termina poniéndole una rebaja. Y se lo vende más barato al Madrid. Por ahora les va saliendo. Veremos cómo va evolucionando este tema. Pero esto no parece que sea una estrategia del Madrid. No negociar y mantenerse de bajo perfil. Arrancamos con las gambetitas. Las noticias más rápidas del fútbol. 1. United borra Garnacho. Este miércoles Manchester United juega su primer juego amistoso de preparación. Y el técnico Eric Ten Hag decidió no convocar el duelo contra el Leeds United de Alejandro Garnacho. Y aunque algunos pensaron mal de la situación, la realidad es todo lo contrario. Ten Hag no quiere arriesgar en lesiones a sus principales figuras. Y por eso no estará el argentino. Ni jugadores como Rashford, Bruno, Casemiro y Anthony. 2. Napoli presenta nuevo jersey. Napoli presentó su playera histórica, una vez más bajo la firma de Emporio Armani. Los napolitanos revelaron su uniforme de campeones, el de después de conseguir su histórico título, y con el que buscarán seguir haciendo cosas importantes a nivel Europa. 3. Se filtra foto de la supuesta mamá de Cristian Niño. Uno de los secretos más herméticos que siempre ha rodeado la vida de Cristiano Ronaldo es la identidad de la madre de Cristian Niño, algo que por decisión propia siempre quiso mantener como una especie de secreto. Y por algo ha sido así. Ahora han comenzado a circular unas imágenes del bicho con una mujer no identificada, y los rumores dicen que ella es la madre de su primer hijo. Aunque nada es confirmado, todo son solamente especulaciones, rumores, y hay quienes creen que se ha revelado el mayor secreto del comandante. Nos han pedido mostrar la foto y aquí se las dejamos, pero solo Cristiano sabe perfectamente del tema, y solo él revelará este secreto si él quiere. Todas son meros suposiciones y rumores. ¿Ustedes qué opinan? PSG insiste en ir al límite con el caso Mbappé, y están dispuestos a ir a la guerra con tal de que no se vaya gratis como pretende. Y aunque ya les hablamos como extendió en un video especial que lanzamos hoy para ustedes sobre las torturas que serían capaces de aplicarle Mbappé, aquí les cuento las claves. Mbappé tiene una fecha de vuelta a los entrenamientos, que es el 17 de julio, pero el plan del PSG, según apunta RMS Sport, es que no la dejarán subirse al avión para viajar con el resto de sus compañeros a la gira del club por Japón. Toda esta salida está planeada para el día 22 de julio, pero para presionarlo lo bajarían de la gira a menos de que renueve. Ahora, el plan y el camino sería el clásico de no juegas y no renuevas, lo quieren llevar todo al límite. Y mientras esto se desarrolla, el medio Bild asegura que el PSG ya puso en la mira a la superestrella del Manchester United, pensando en que sea un reemplazo de Mbappé. Una vez más, entre los rumores, suena el nombre de Rashford para reforzar a París, algo que ya ha sonado en el pasado, después de su espectacular temporada con 30 goles y 11 asistencias, ha vuelto a llamar la atención del club francés. Incluso en su momento, el Daily Mail aseguró que podría venir un intercambio entre jugadores si Qatar compraba al United, pero una salida de las tres ingleses al PSG hoy luce lejana y prácticamente imposible, por lo que tendrán que poner sus esfuerzos en otros jugadores. Luis Enrique muestra tanto compromiso con el PSG que actualmente está viviendo en la ciudad deportiva del TU para familiarizarse con cada aspecto de su nuevo equipo. Esto lo está haciendo para estar al pendiente de cada aspecto y lo hace junto a su staff, ya después se dará la tarea de buscar un lugar para mudarse a la ciudad de la luz. Cuentan medios españoles que Atlético de Madrid anhela ir por una de las figuras del PSG para reforzar su media cancha, principalmente porque necesitan encontrar un recambio para Coque. El Cholo piensa en Berratti, pero no será una negociación sencilla. PSG le va a poner un precio de salida alto entre 40 y 50 millones, además de un salario que es importante y que el atleti debe de pensar en qué es mejor para su equipo. El Galatasaray trae ganas de seguir quitándole talento al PSG. Ya les compró Icardi y ahora tienen puesta la mira en lograr fichar al argentino Leandro Paredes, uno de los jugadores que al parecer no entra en planes de Luis Enrique. Cuenta el medio el equipo que el PSG ha abierto las puertas al campeón del mundo para irse, pero la decisión final de en dónde quiere jugar Paredes, que tendrá también ofertas de la Lazio y Roma para ir a la siguiente temporada. A Arabia le aplicaría un tremendo robo a PSG. Les hemos venido hablando que entre las prioridades del equipo está lograr fichar a Bernardo Silva, pero los árabes llegarían con una propuesta de 200 millones de euros para convencer a la figura del Siri. Apunta al medio CBS Sport que Lali Lal pondrá la siguiente propuesta en la mesa de Bernardo y el Siri. 70 millones por el fichaje de los citizens y 150 millones de euros de salario para Bernardo. 50 millones por cada año en un contrato por 3 años. Hasta para el PSG será complicado competir con estas cifras tan locas y elevadas y por eso tendrán que convencer a Silva con el proyecto deportivo y seguir compitiendo en Europa. Lukaku está dispuesto a rebelarse. El belga debe presentarse con el Chelsea el próximo 17 de julio, pero afirma en medio de Telegraph que el plan de Lukaku es no llegar y comenzar su rebelión para presionar que lo dejen quedarse en el Inter de Milán. Quiere forzar su salida porque ya tiene claro que en su futuro no está el ser 9 del Chelsea. Arturo Vidal rescindió su contrato con Flamengo y puso fin a su paso por el equipo de Río. Y aunque había rumores de que iría a la MLS o volvería a Chile, la realidad es que seguirá en el Brasileirao, ahora como jugador del Pananense que ha confiado en el Rey Arturo como fichaje estelar. El japonés Kasumiura, que es el futbolista profesional más viejo en el mundo, ha sorprendido al renovar su contrato por un año más y seguirá jugando al menos hasta los 57 años de edad. Con el Oliveira en sede de la segunda división de Portugal, imparable el hombre que inspiró a los creadores de Oliveira. Afirma en medio de relevo que el Bayern se ha puesto en marcha para conseguir el fichaje de una de las figuras del Mundial de Qatar. Se trata del portero marroquí Bono, a quien ficharían en cuanto Somers salga y lo tendrían como seria competencia de no ir en el club. El tema aquí es que por más atractivo que sea para Bono ir a un club como el Bayern, no lo quiera hacer como suplente y por eso daría un rotundón. Fabrizio Romano confirma que todo está hecho y Arabia Saudita se sigue llenando de talento. Ahora es el serbio Milinkovic-Savic, figura absoluta de la Lazio, que se va al aljilal. Los árabes pagaron 40 millones de euros por el fichaje al club romano y el mediocampista firmará por tres años. Fabrizio Romano asegura que Moisés Caicedo ya le dio el C a Chelsea. Quiere jugar con el club de Londres, pero hay un tema que resolver para que se dé el pase del ecuatoriano. Brighton no se ha puesto de acuerdo con Chelsea por el precio del jugador sudamericano. Están en un estiro y afloja, pero el gran deseo de Moï es cambiar de aire y llegar como estrella a la renovación del Chelsea. El agente futbolista Jeff María Minguella reveló para el mediocope que ofreció Julián Álvarez al Barcelona, pero lo rechazaron porque ellos querían a Ferran Torres. Contó que incluso le ofreció solamente 20 millones de euros y con la facilidad de pagar la cifra por cinco pagos y ellos prefirieron pagar 60 millones por Ferran, lo cual ha resultado hasta ahora un ferror para el Barcelona que dejó ir a un delantero con mucho potencial y prefirieron a Ferran que ha dejado bastante que desear. Todo esto se dio cuando Julián aún estaba en River. ¿Creen que Barcelona cometió un error, gambeteros? Lo veremos como siempre en los comentarios. Después del trago amargo por Guller, ahora Barcelona ha puesto en la mira a otro niño turco para ficharlo. Cuenta el medio Sport que irán por el jugador turco-alemán, Kevir Ali, de 16 años de edad, que es considerado como una joya de Frankfurt. El propio jugador ha pedido salir y dice el medio Sky que clubes como Juventus, Chelsea y Arsenal también lo buscan para llevarlo y potenciar su talento rumbo al primer equipo. Así que el Barcelona intentará luchar con todo por este fichaje futuro. En entrevista con Mundo Deportivo, Joan Laporta afirmó que a Barcelona le hacen falta tres fichajes más en este mercado de verano y ya trabajan a marchas forzadas por ellos. El presidente del Barça aseguró que para tener contento a Xavi deben cerrar a un lateral derecho y dos mediocampistas más, esperando que a más tardar el 19 de julio tenga todo cerrado. Laporta dijo que tiene confianza en cerrar los fichajes que buscan para potenciar al equipo y también tener arreglado el tema de la masa salarial para ya estar al 100% enfocados en la parte deportiva.